Mira, están bastante bien Pero antes que todo No sé si tú escuchas un ruido Muy Como de un esmeril Que interfiere la llamada ¿Se escucha o no se escucha? Porque hay alguien allá al otro lado de la calle Porque me vine a la parte de afuera Me gusta salirme a veces Y hay alguien Que está haciendo un ruido Entonces no sé, si se escucha muy fuerte Me muevo un poco más allá A otro lado Le voy a dar volumen Voy a ponerte aquí en el Porque yo la refrigeradora tengo cerca No, pero no se oye Dale, habla No se oye, ah bueno, perfecto Porque hay alguien por ahí Que está trabajando Cortando un concreto No Me gusta salirme a veces Y él Siente un ruido, entonces no sé Si se escucha muy fuerte me muevo un poco más allá ¡Ay Noel! ¿Noel? Recordé cuando te escuchaba en Recuerdos Así cuando puse el tajaje Cuando te escuchaba en la radio En Noel Orellana El otro día Me estaban diciendo Me dice Ah, me dice Si nosotros nos acordamos cuando salías en Recuerdos Y yo, ah bueno Muchas gracias por acordarse todavía de mí Este, entonces mira Me decías tú lo de los artistas No, acá en Houston Bueno Vienen para Para septiembre Fíjate que O sea, yo no quiero mentir Yo no quiero mentir mucho Este Con la cuestión de los artistas salvadoreños Dejé Dejé un poco De seguirles la huella Y tú sabes Y luego el programa Que Uno de los videos Que creo que agarró bastante vuelo De los que yo hice ¿No? Entonces Este Con la cuestión de los De los Eventos Centroamericanos O los grupos salvadoreños Que vienen a Houston Vienen Vienen muchos Bueno, no muchos Porque yo creo que no Muchos tienen Este La visa Hace poquito Me llamó Javier De la calle Y anduvieron por acá De nuevo Creo que el mes pasado Me llamó Aquí estuvieron como Uno o dos Dos presentaciones Acá en Houston Y este Pero Ya no Ya no supe Hace poco Bueno Al domingo Hubo Fue Un festival Campirano O sea Chanchonas Porque Acuérdate que la mayoría de gente Que vemos acá en Houston Somos de 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 Oriente Entonces Es la Somos los Los campesinos Ahora sí Como diría tú O dijo tu presidente Campesinos del campo Entonces Nosotros somos Los campesinos del campo Entonces Pues Nos crecimos allá Y escuchando la música De Chanchona Entonces El domingo fue O el sábado Ando medio perdido yo Pero igual Este fin de semana Hubo un festival Campirano Creo que Llegaron como Unas siete Chanchonas Y Presentaron también A Lemus A Francisco Lemus Que se ha quedado Tú sabes que vive aquí En los Estados Unidos Entonces Este Y por ahí vino Una comediante De El Salvador Que se llama No sé No sé si se llama Delfina O Delfina Creo se llama Que salía Con Con Don Chepe Y Tenchis Este Delfina Creo que se llama Y la Tenchis Y la Tenchis Salía con la Tenchis Sí Ella es la Muy buena Sí Entonces la trajeron A ella Y trajeron A un A un presentador De radio El que hace En la radio Chaparrastique Allá en San Miguel Que es Los que hacen El El carnaval Las chanchonas Y todo eso Creo que se Le dicen El pájaro Entonces Estuvo muy bonito Yo no fui Pero sí lo estuve Viendo por video Porque muchos amigos Lo estuvieron subiendo Entonces por ahí Vienen ya otros eventos Este Para septiembre Vienen eventos También Grandes Festivales Aunque Este Siempre Para que pues Llegue la gente Traen Tú sabes Un bachatero Un merenguero O pues hasta Grupos de México Para Este Poder Que la gente Llegue Porque por los Artistas nuestros Es muy difícil Que Que llegue la gente Aquí habemos Casi un medio millón De salvadoreños En Houston Y Este Más Lo que Cruzaron Esta semana Pues habemos Más de medio millón Y Que a un festival De A un festival Que llegan Cinco orquestas Del Salvador Lleguen Dos mil personas Tres mil personas Eso es Ni el uno por ciento Eso es una Una pequeñez No lo que llega Entonces Este Pero bueno Igual para el organizador Del evento Con tres mil personas Pues yo creo que Ya se siente satisfecho Entonces Es Es difícil Y una de las cosas Que Por la cual Yo siento Que Que no Está ese apoyo Ya porque Tú sabes que los Los grupos salvadoreños Han dejado de producir Entonces Se les ha hecho Como más fácil Imitar Cantar Es más Fíjate que Vi una publicidad Un día de estos Que viene Una de esas bandas Que imitan A los grupos A las bandas mexicanas Que 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 es del Salvador La LL Creo que es Algo así Es una banda Creo que Bueno Ajá Entonces Es una banda Que Que imita Las bandas de México Entonces Va a venir A tocar aquí Creo que a Houston La traen Pero Te imaginarás Cuántos mexicanos Lo va a ir a ver A esa banda No creo que vaya uno Este Van a ir Sí Van a ir Salvadoreños No sé Cuántos vayan a llegar Ojalá Y llegue mucha gente Pero pues Este Pues aquí Acaba de estar La tracalosa La MS La Recoditos Este Todos Aquí están ¿Me entiendes? Entonces Cada fin de semana Entonces Y que venga una banda De esas Sí A imitar A cantar música mexicana Entonces Es como difícil Entonces Son las cosas Yo creo que Por eso la gente Como que ha dejado De apoyar De Ya no Ya no es esa Vaya Esa 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 euforia Que había en los 90 De los grupos El otro día Vi que estabas Entrevistando A uno de mis cantantes Favoritos Brother Que yo Digo hasta Bueno Él sabrá por qué Y las circunstancias Y Y Y al final del día Todos sabemos quizás por qué Pero yo me pregunto ¿Por qué dejó de cantar Max? Hermano Un bozarrón Una de las mejores voces Del Salvador Cuando andaba Con Bongo Con Marito Rivera Con los hermanos Flores O sea Una Una de las voces Privilegiadas Hermano Del Salvador Digo yo ¿Por qué dejó de cantar? O sea Yo me pregunto eso Entonces Y es Él es uno de mis cantantes Favoritos Que yo lo escucho Escucho las canciones Cuando él cantaba Con Bongo Obviamente Y este Entonces Ese tipo de artistas De cantantes O de agrupaciones Este El otro día Vi que hicieron Al grupo Bongo De nuevo Y Oye Pena ajena De verdad De verdad De verdad Pena ajena Nada que ver Yo no digo que tienen que ser Los mismos cantantes Los mismos músicos Pero Oye Inviértele un poquito Por favor Oye Y oí bien ¿Qué día lo estamos hablando? Escucha bien Casi los últimos días De agosto Te apuesto Que van a sobrevivir Grupos viejos Grupos de 25 30 años atrás Los van a venir A sobrevivir Porque no quieren Dar oportunidad A grupos nuevos Mira Platicando Nos está escuchando Elena Rivera Yo estuve A Elena Elena Rivera Tuve hace un par de días Sí Echale la mano Ahí en Houston Elena Rivera Wow Ha sacado Una nueva Ha sacado nuevas canciones Elena Elena El amor platónico De todos Allá por los 90 Entonces Sí Es un amor de persona Sí No Obviamente Tú sabes que Una de las cosas Fíjate que Yo siempre digo Mira Yo Y digo No es por nada Y se lo he dicho A él La enfrente Y todo eso Y siempre lo digo Hay Del Salvador Yo creo que Solo por tres agrupaciones Yo pagaría Para ir a A ver Y Este Los hermanos Flores Este Y pongo ahí A la San Vicente Y por qué Y por qué Lo dejo de último Al que voy a mencionar Porque Es el único Para mí Para mí Es el único Que sigue vigente Ha seguido grabando Ha seguido No sé Sacando la cara Por Por el Salvador Porque a pesar De que los hermanos Flores Es una institución Y todo eso Pero como se han dormido En los laureles Y no Y nos Y no han ido Sacando O sea ellos Siguen Con sus canciones ¿Verdad? Pero Tengo El privilegio De que Pocos artistas Pocos artistas De la fama De la talla De este gran hombre Te vean en la calle Y Y O en algún lugar Y de repente Lo miran Y te gritan No él O sea Me quedo así como que Marito Rivera Que tipazo Que tipazo Marito Rivera Y yo Te digo Y se lo he dicho a él Este Lo he dicho siempre De otros lados O sea es por el único Que yo Y pago O sea Por ir a ver a Mario Este Y Y es increíble Como Yo desde Que Bueno tú sabes que yo soy De allá de De Como dije Campesino del campo Yo soy de De Chirilagua Y allá Allá por Allá por Por Mil novecientos No sé Ochenta y cuatro Broder quizá No sé Allá por mil novecientos Ochenta y cuatro Creo que fue En la casa comunal A eso de las tres De la tarde Comenzó un baile Hermano Y Quién estaba tocando Ahí Marito Rivera Y su grupo bravo Antes Antes El grupo bravo Traía una culebra Este De logo Entonces Y sabes tú Que Peter Peter no tocaba La guitarra Y nada de eso Y no que tocaba Unos palitos Y como unas conguitas Y unos palitos Que le decían Eso Peter Estaba chiquito Porque yo soy mayor Que Peter Entonces Y Mario Obviamente Este Era un genio En el En la En el En el piano Y después Se vinieron tantos Y tantos éxitos De Marito Rivera Y su grupo bravo Y créeme Que yo En la mayoría De veces Que Mario Se presentaba Yo lo iba a ver Y también Tuve la oportunidad Obviamente De trabajar Allá En una disco Móvil Que se llamaba New Music Power Entonces Ya después Nosotros alternábamos Con todos los artistas Y me tocaba Ver a A Mario Alternar Con Con Marito Rivera En algunos eventos Y Este Y obviamente Era un espectáculo Ver en frente A A Mario A Elena Peter Ya en la guitarra En ese entonces Estaba un muchacho Ay Pero se me ve Bueno Obviamente Freddy ¿Verdad? Cuando Cuando Cantó Mentiras Y había otro Había otro chico Un colochito Él Un colochito No me recuerdo El nombre Porque Y luego El otro Que cantaba La de José Que cantaba Aventurero También Correcto Entonces Exacto Entonces Sí Que cantaba Aventurero ¿Verdad? Creo que es él Sí Aventurero Después Sí Ah Sí Hizo una agrupación Él El aventurero Aventurero Yo soy No hombre Esa canción fue Y en esa canción En los coros Participó Max Martínez Del que estábamos hablando Ya Ya quisiera cantar Yo igual que tú Saludos Ay Yo no canto Viejo El hambre Mira Lo que pasa Es que cuando Me portaba mal Le decía a mi mamá Aventurero Aventurero Yo soy Te digo Por eso es que Yo me Ajá Dime No, no, no Por eso te decía Yo Me he perdido un poco Pero bueno Dime, dime Pregúntame Hasta me cayó Una basura En el ojo Para que no te perdas Ajá No llores viejo No llores Te queremos Te queremos Pase Carlota Mira Para que no te perdas Y para que no llores Fíjate que Te voy a contar algo No sé si has visto Mis entrevistas Fíjate que Yo estuve Hay una agrupación De cinco chicas Que traen un nuevo éxito Que estos días Se llama La Baby del Sabor Ok Canciones originales Y lo que estamos hablando O sea Es difícil Porque Tú sabes La producción Y todo eso Tienen un gran carisma Me gustó el vestuario Todo bien cuidado Y esperamos que la gente Empiece a apoyar Porque lo que tú estás diciendo Nos hemos quedado Con los mismos éxitos Y Marito Rivera De lo que acabas de hablar También Mira Acaba de sacar su canción Que la ha estado Promoviendo Por eso Que no he tenido chance De tener a Marito ¿Sí? Sí De tener a Marito Rivera De tener a Marito Rivera De tener a Marito Rivera